Si hay algo por lo que verdaderamente merece la pena existir, es porque dentro de nosotros hay un sentimiento que desde el principio de la vida ha pedido libertad para vivir. Ese amor que nos hace ser grandes, ese amor que nos hace recorrer kilómetros para darnos fraternalmente la mano. Ese amor que tan bellamente definió Rafael Pérez Botrija, a través del sentimiento mágico de la vida, el amor. El amor es un rayo de luz indureta, una copia de paz, una fe que despierta, un rollo en el aire, un tonto en la niebla, un terrofiel, una sombra, una pausa, una estera. El amor es un suave rumor que se acerca, un timbre a lo lejos, una berra está ligera, una voz en la calma, un aroma de menta, un después, un quizá, una berra, una meta. El amor va brotando entre el aire y el suelo y se palma y se siente y hay tiempo de verlo y hace que te despiertes y pienses en él y te lleva al espacio a rozar de piel. El amor te hipotiza, te hace soñar y sueñas y cedes y te dejas llevar y te mueve por dentro y te hace ser más y te empuja y te mueve y te lleva detrás y de pronto te ama, el alma te quema, hace luz en tu alma, hace fuego en tus venas y te hace gritar al sentirte de penas, te disuelve pero ahora te destruye y te crea y te hace viajar en el cielo del tiempo, remontando los ríos de mil universos y te lleva la gloria y te entrega a la tierra y te mira y te ve y te venta y te venta. Y de pronto el amor es la luz de una llama que se empieza a apagar y se va y se apaga es la isla pequeña perdida en la niebla, una gota, un no sé, una mancha, una mueca el amor es la hoja caída en la tierra, un punto en el mar, una bruma que espesa un pelo en el alma, un sol que se ve, un porqué, un segón, un llano, una queja y el amor va bajando del daño a peldaño, con las manos cerradas y el paso cansado te pregunta quién eres para hacerte saber que apenas te conoce, que qué quieres ver el amor te hace burla, se ríe de ti, mientras tú sigues quieto sin saber qué decir y deseas seguirle y decirle que no, que se cree que te vuelva, que comete un error y el amor es parada, tus grandes ideas, te destroza, te rompe, te mar, te quiebra y te hace ser ese que tú no quisieras y te buscas hermado y te deja y con piedra y te abroca de luces al último infierno, arrancándote el alma, pisándote el muerto y te abogas de ansia de volver a la nada, y te pronto te demora y te ve y se abogará el amor, el amor, el amor, el amor, el amor ¡Gracias!